¿Verdad? Sí, pues ya pueden empezar. Vamos. Ya, doctor. Gracias. Doctor, buenas noches, compañeros. Todos en esta oportunidad les vamos a dar a conocer el tema de artritis psoriásica. Siguiente, por favor. Bueno, manera de introducción, vamos a ver que el término de psoriasis o psoriasis en sí va a ser una enfermedad sistémica, ¿no? De base genética y de un mecanismo inmunológico el cual se va a manifestar en la piel, en las mucosas, anexos o también en las articulaciones. El término de artritis psoriásica va a ser considerada, o bueno, va a estar dentro de los cinco tipos, ¿no? De tipo artropatías. Esta va a ser una artropatía inflamatoria asociada a psoriasis. Va a ser seronegativa por el factor reumatoidea y va a afectar al 5 al 10% de los pacientes que van a presentar psoriasis. Se va a diferenciar de la artritis reumatoidea debido a que va a haber la ausencia del factor reumatoidea. Va a ser una afección inflamatoria de las articulaciones interfalángicas distales. Va a tener una distribución asimétrica de artritis. Va a haber la presencia, ¿no? De dactilitis y entesitis. Y también va a tener afectación del esqueleto axial. Y se va a asociar con el antígeno leucocitario 27. Y también va a presentar manifestaciones extraarticulares típicas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del contenido, a exponer o a hacer primero la epidemiología, la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas que se van a presentar, los criterios de diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y finalmente el tratamiento. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Empezando con la epidemiología, vamos a ver que esta patología tiene una afección igual, ¿no? En mujeres y hombres. Dentro de su incidencia es aproximadamente, afecta a seis casos por 100.000 personas en un año. Su pico máximo de incidencia va a ser entre la tercera y quinta década. Va a tener una edad mediana diagnóstico de 48 años. Y su rango de edad de presentación va a ser de 40 a 52 años. En cuanto a la prevalencia, aproximadamente va a afectar a uno o dos por mil habitantes en una población general. Y vamos a ver que la frecuencia de artritis en pacientes con psoriasis va a ser aproximadamente de un 20 a 30%. Bueno, dentro de las observaciones adicionales que se presenta, vamos a ver que el 67% de los pacientes van a desarrollar una afectación cutánea. Esta, previa al articular. En el 16% de los pacientes, vamos a ver que la afectación cutánea o articular o de forma viceversa, que va a ser articular y cutánea, se van a presentar con menos de un año de separación. Y en el resto, la artritis va a preceder a la psoriasis en más de un año. Vamos a ver también que el periodo que va a transcurrir entre el inicio de la psoriasis y el desarrollo de una afección articular va a variar, ¿no?, en función de la edad de presentación de la afectación cutánea. Por ejemplo, vamos a ver que en psoriasis de un comienzo antes de los 40 años, artritis, o bueno, la artritis se va a tardar aproximadamente 9 años en aparecer. Si la psoriasis se va a presentar después de los 40 años, el tiempo transcurrido hasta desarrollarse va a ser aproximadamente de un año. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la etiopatogénia, vamos a ver que aún no es muy claro, ¿no?, con exactitud, cuáles van a ser las causas de una psoriasis y en sí de la artritis psoriasica. Sin embargo, durante los últimos años se van a producir avances, ¿no?, en cuanto a los mecanismos etiopatogénicos que podrían estar implicados, ¿no?, en esta patología. Dentro de ellos vamos a tener los factores que son del tipo genético, tenemos a los factores del tipo inmunológico y finalmente los factores ambientales. Bueno, como primer punto vamos a tener a los factores genéticos. Aquí va a ser muy conocida la concordancia de la psoriasis entre los gemelos homocigóticos respecto a los disigóticos. Se considera también que más de un tercio de los pacientes que van a presentar psoriasis o artritis psoriasica van a tener antecedentes de enfermedad en familiares de primer grado. Sin embargo, se vio que diferentes alelos HLA, que son el antígeno leucocitario humano, se han relacionado, ¿no?, tanto con la enfermedad cutánea, así como con la enfermedad articular. Bueno, dentro de ellos van a destacar los alelos de clase 1, como van a ser el B13, el B17, el B27, el B38, el B39, el B57 y el CW6 y el CW7. Y también algunos de clase 2, como va a ser el DR4 y el DR7. Se vio que la asociación más fuerte con una artritis psoriasica se ha descrito, ¿no?, con el alelo CW6, que además se va a relacionar, ¿no?, con un comienzo precoz de la enfermedad articular. Se vio que también durante otras investigaciones, mediante un grupo español, encontró una relación, ¿no?, entre los alelos B13, B17 y DR7. Y se pudo evidenciar el desarrollo de las formas oligoarticulares que se van a presentar. También se vio que entre el alelo B27, con la presencia de una sacroleitis y el alelo DR8, esto con las formas poliarticulares. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, dentro de los factores inmunológicos que van a estar influenciados, vamos a ver que debido a una respuesta inflamatoria que se puede encontrar, ¿no?, en la piel como en la membrana sinovial de este tipo de pacientes, vamos a ver que en la psoriasis como en la artritis psoriasica se han descrito diversas alteraciones inmunológicas, los cuales van a evidenciarse, ¿no?, en niveles elevados de inmunoglobulinas o de los anticuerpos ANA. Vamos a ver que en esta respuesta inmunológica de la artritis psoriasica, el linfocito T va a jugar un papel muy importante, fundamental, ¿no? Vamos a ver, además, que tanto en las lesiones cutáneas que va a presentar la psoriasis como en la membrana sinovial de los pacientes que van a presentar la artritis psoriasica, van a predominar lo que es los linfocitos TCD8. Estos linfocitos, al ser activados, van a ser o serían los responsables, ¿no?, de la producción de las citocinas proinflamatorias, como son la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, y los cuales, a su vez, van a inducir la proliferación y activación de los fibroblastos tanto en la epidermis como en la membrana sinovial. Siguiente, por favor. Bueno, y como último tenemos a los factores ambientales. Se considera que varios factores y características, incluidas las infecciones, sean bacterianas, virales y traumatismos, podrían estar influenciadas, ¿no?, en esta patología. Tenemos la obesidad, que va a ser un factor de riesgo muy importante para la aparición de psoriasis. Además, vamos a ver que esta va a preceder, ¿no?, a la aparición y a la inflamación tanto de piel y de las articulaciones. Luego tenemos las infecciones estreptocócicas, los cuales podrían desencadenar una reacción autoinmune mantenido, ¿no?, en individuos genéticamente susceptibles. También se vio que en infecciones por VIH van a hacer una exacerbación, ¿no?, tanto en la clínica cutánea y en la clínica articular. Se vio también que dentro de los factores ambientales se podría considerar a los microtraumatismos, ¿no? Vamos a ver que la psoriasis puede desarrollarse en los sitios de traumatismo o es el denominado fenómeno de Koebler. Y finalmente tenemos a la enfermedad de Lyme, que podría desencadenar también, ¿no?, artritis psoriasica en personas que van a ser susceptibles. Siguiente, por favor. Bueno, entrando ya a las manifestaciones clínicas que va a presentar esta patología, vamos a ver que la paciente se va a presentar, ¿no?, con un dolor, va a presentar fatiga en un 22%, y va a presentar la rigidez matutina que va a durar más de 30 minutos. Esta rigidez cabe resaltar que se va a acentuar con una inmovilidad prolongada y se va a aliviar frente a una actividad física. Bueno, entonces, en la exploración física vamos a encontrar el dolor, va a haber una hipersensibilidad en la línea articular, vamos a encontrar la presencia de derrames en las articulaciones afectadas. Esto es de una distribución asimétrica. Vamos a ver que las articulaciones interfalángicas distales y también la columna vertebral se van a ver afectadas en un 40-50% de los casos de los pacientes que van a presentar artritis psoriasica. En caso de anquilosis puede tener lugar esto en las articulaciones periféricas de los pacientes que van a presentar artritis psoriasica. Y se puede observar en las articulaciones interfalángicas esto en los dedos de las manos y de los pies. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del compromiso dermatológico vamos a ver que la psoriasis va a estar presente en todos los pacientes que van a presentar artritis psoriasica. Vamos a ver que cualquier variedad de psoriasis puede acompañarnos a la artritis. Sin embargo, vamos a ver que la psoriasis vulgar va a ser la más frecuente en la cual se va a presentar. Además, vamos a ver que en la artritis psoriasica vamos a encontrar básicamente todos los cambios unguiales los cuales van a estar asociados a la psoriasis. Pero los más característicos van a ser las lesiones piqueteadas o de pitwing. También vamos a encontrar la onicolisis, como vemos en imagen. Los surcos horizontales. Va a haber presencia de hiperkeratosis subungual y la presencia de las hemorragias en astilla. Bien, vamos a ver que en caso de una onicopatía, esta va a ser más frecuente en los pacientes que van a presentar artritis a diferencia de los pacientes que van a presentar una psoriasis no complicada. Y se va a asociar especialmente a las artritis de las articulaciones interfalángicas distales. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del compromiso osteoarticular vamos a ver que la artritis psoriasica va a ser una artropatía muy pleomórfica. Puede afectar a cualquier articulación y sus manifestaciones musculoesqueléticas van a ser muy variadas. Sin embargo, van a presentar características singulares, los cuales van a permitirnos diferenciarla de otros procesos inflamatorios. Vamos a ver que esta afectación articular puede ser periférica, puede ser axial o puede ser una combinación de ambas, ¿no? Periférica o axial. Bueno, dentro de la artritis periférica, esta va a estar presente en la mayoría de los pacientes que van a tener artritis psoriasica y van a presentar un patrón monoarticular, oligoarticular o poligoarticular. Va a ser simétrico o asimétrico y va a ser de grandes o pequeñas articulaciones. Vamos a ver que la afectación oligoarticular asimétrica va a ser la más característica de la artritis psoriasica. Además, vamos a ver que las articulaciones con mayor frecuencia afectadas van a ser las metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Esto de las manos, de los pies, de las muñecas y de las rodillas. Vamos a ver que la clínica articular en la artritis psoriasica va a presentar algunas características diferenciales, ¿no? Como vemos, va a tener una tendencia, una distribución radial, se van a ver afectas varias articulaciones de un dedo, mientras que otros dedos van a permanecer preservados, ¿no? Va a haber presencia de eritema o coloración purpúrica sobre la articulación afectada. Esto generalmente en articulaciones pequeñas. Va a haber un menor nivel de dolor a la palpación, a diferencia de otras artritis, ¿no? Como es la artritis reumatoidea, va a haber dificultad ocasional para poder detectar el derrame articular y va a haber la rigidez matutina en el 50% de los pacientes. Vamos a ver que, además, la artritis más característica va a ser la que va a afectar las interfalángicas distales y va a tener una presentación aproximadamente en la mitad de los pacientes y va a ser la primera manifestación clínica en un 5% de los casos. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la dactilitis. La dactilitis, o conocida como dedos en salchicha, como vemos en imagen, va a ser una manifestación característica y diferencial, ¿no? En los pacientes que van a presentar artritis oriásica. Bueno, como definición, vamos a ver que la dactilitis va a ser un engrosamiento uniforme de los tejidos blandos entre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Vamos a ver de modo que el dedo va a parecer hinchado, ¿no? Como vemos en imagen. Esto se va a producir debido a la tenosinobitis de los tendones flexores y vamos a ver que la dactilitis va a presentar un mayor riesgo de erosiones, ¿no? En los dedos afectados. Sin embargo, la dactilitis no va a ser tan patognomónica de una artritis oriásica debido a que puede también presentarse en otras espondiloartropatías y otras enfermedades, ¿no? Como una sarcoidosis o en casos de gota. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la entesitis. ¿Qué va a ser la inflamación en el sitio de la inserción de los tendones, ligamentos y membrana sinovial en el hueso? Este va a ser un rasgo distintivo, ¿no? De las espondiloartropatías y, por lo tanto, de la artritis oriásica. Va a ser una manifestación inicial de la artritis oriásica en un 4% de los pacientes. Se considera que la entesitis calcánea va a ser la más frecuente con una afectación del tendón aquilio y la fascia plantar. Luego tenemos a la tenosinovitis, que va a ser la inflamación de las vainas que van a rodear, ¿no? A los tendones afectos y va a afectar principalmente a los flexores y extensores tanto de manos como de muñecas. Siguiente, por favor. Luego tenemos la afectación o afección del esqueleto axial. Vamos a ver que su presencia fue reconocida durante mucho tiempo y tiene una prevalencia de un 25 al 70%. Se dice que el antígeno leucocitario B27 va a ser el marcador biológico de este grupo de enfermos. Vamos a ver que aquí se pueden definir, bueno, se definen dos modelos clínicos de una espondilitis. El primero se va a caracterizar porque va a presentar una afección exclusivamente axial, el cual va a presentarse con sacroilitis bilateral o unilateral. Y el segundo modelo más típico de una artritis oriásica se va a asociar a las manifestaciones axiales, como ya les describí más adelante, bueno, anteriormente. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos las manifestaciones óseas. Cabe resaltar que estas no son tan frecuentes. Podemos encontrar este con sinovitis, presencia de acné, pustulosis, hiperostosis o osteitis. Este síndrome va a estar caracterizado, ¿no?, por lesiones cutáneas, sorias y formes y manifestaciones musculoesqueléticas. Vamos a ver además que la afección ósea va a ser el rasgo más significativo y vamos a ver que la pared anterior del tórax, como una hiperostosis esternoclavicular y la manubrio esternal. Vamos a ver también que se puede encontrar este onicopaquidermoperiostitis psoriasica. Esta va a ser rara y se va a caracterizar por una onicopatía, presencia de tumefacción de tejidos blandos alrededor de las falanges distales, como vemos en la imagen, y periostosis de la correspondiente falange, pero sin artritis de la interfalángica. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos las manifestaciones extraarticulares. Aquí tenemos las manifestaciones oculares, puede haber presencia, ¿no?, de uveitis anterior, esto asociada al HLB27. Tiene una prevalencia del 7 al 16%. También puede haber presencia de conjuntivitis o un síndrome de Sjogren secundario. Luego tenemos al infedema de extremidades, ¿no?, de extremidades tanto superiores como inferiores. También va a haber una inflamación intestinal en un 16% de los pacientes que van a presentar artritis psoriasica. Y dentro del compromiso, bueno, las manifestaciones cardiopulmonares, en un 4%, en fases avanzadas de una artritis psoriasica, podemos encontrar una insuficiencia aórtica, o también podemos encontrar un prolapso de la válvula mitral, o también presencia de alveolitis pulmonar subclínica. Sin embargo, estos son muy raros o poco frecuentes. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí, esta es una clasificación antigua según los patrones de MOL y RAY, los cuales van a incluir estas características, vuestros patrones clínicos. Presencia de artritis distal, caracterizada por afectación de las articulaciones interfelángicas distales, va a haber una presencia de una oligortritis asimétrica, en la que menos de 5 articulaciones pequeñas o grandes van a verse afectadas. Y va a ser una distribución asimétrica, ¿no? También la poliartritis simétrica, similar, y a veces que va a ser indistinguible de las artritis reumatoide. También se puede encontrar artritis mutilante, que va a ser caracterizada por artritis deformante y una destructiva. Y la SPA, que va a estar incluida en ambas sacroilitis y también en casos de espondilitis. Siguiente, por favor. Bien, doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Continuando la exposición, vamos a hablar sobre lo que viene a ser. Hola, hola, hola. Está bien la exposición, pero, chicos, antes de empezar la exposición, ustedes deben mandar las diapositivas, ya. No encuentro su diapositiva de ustedes. Ayer, Dutito, le envié en la noche a su correo. No está ahí, han debido confirmar. Ya solo está la artritis enteropática, no está la artritis oriásica. Vuelvan a enviar, pero, bueno, sigue ya. Tómense su pausa, calmados nomás, para que puedan comprender los compañeros. Ya, ya, doctor. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser las exploraciones complementarias con respecto a lo que viene a ser la artritis oriásica. Dentro de estos, abarcan muchas pruebas, pero, sin embargo, según la literatura que pudimos agarrar del artículo, menciona que no hay ninguna prueba de laboratorio que viene a ser específica para el diagnóstico ni para evaluar la actividad de esta enfermedad propiamente dicha. Se dice que los hallazgos son inespecíficos y, bueno, sin embargo, sí, por lo general, con respecto a las pruebas de laboratorio, viene a ser lo que se va a pedir la velocidad de sedimentación, el BCG y la proteína C reactiva. Estas dos van a mostrar una buena correlación con la actividad inflamatoria, especialmente en las formas poliarticulares, como lo acaba de mencionar mi compañera. Sin embargo, tanto el BCG como el PCR son marcadores que pueden ser normales, incluso en los rangos, en los parámetros, en los valores normales, en las formas axiales o en las oligoarticulares que afectan a pequeñas articulaciones. Como otro, viene a ser lo que viene a ser el factor reumatoide, pero no se considera como un criterio de exclusión, pero si es positivo, solamente es positivo y solamente abarca del 2 al 10% en todos los pacientes. Con respecto a lo que viene a ser el ANA, son positivos en un 7 o un 14% de los casos. Y tanto como el factor reumatoide y el ANA, también van a aparecer en la psoriasis no complicada con artritis. También hay uno lo que viene a ser el ácido úrico. Se va a detectarse lo que viene a ser una hiperuricemia en el 20% de los pacientes, la cual no se va a correlacionar con la extensión y la gravedad de las manifestaciones cutáneas, pero sí asociado a otras patologías, como por ejemplo con insuficiencia renal o con la hipercolesterolemia. También vamos a acudir a lo que viene a ser la seriología frente a lo que va a ser una artritis infecciosa, lo cual vamos a pedir lo que viene a ser el VHB, el VHC y el VIH incluso, tanto los anticuerpos específicos para que nos pueda ayudar para una artritis infecciosa. Y también lo que viene a ser para una espondilitis angilosante, artritis oriásica, el HLAB27, también se dice que es negativo como un diagnóstico diferencial. La otra forma para la de los, dentro de las exploraciones complementarias, vamos a recurrir a lo que viene a ser las pruebas de imagen. La radiografía, sí nos va a ayudar mucho en lo que viene a ser con respecto a las lesiones radiológicas de la artritis oriásica, aunque se dice que no son patronomónicas, pero tiene una característica distintiva que van a ser importantes. Dentro de estos, los rasgos más característicos van a ser la ausencia de la osteoporosis periarticular y las erosiones asociadas a cambios proliferativos. Dentro de también la anquilosis y la asimetría que se va a detectar. Dentro de las articulaciones también, lo que se va a poder ver, como les decía, las erosiones y la disminución del espacio interarticular, sí nos va a ayudar, como lo podemos ver en la imagen. La proliferación ósea en espacios interarticular, las anquilosis de pequeñas articulaciones y un alto porcentaje de afectación de las interfalángicas distales, que va a ser característico, una imagen característica del lápiz copa en casos que van a ser evolucionados. Y en el esqueleto axial, en el esqueleto axial, lo que se va a ver básicamente va a ser el sacro y las cervicales y los indesmofitos, que va a ser una afectación asimétrica. Con respecto al esqueleto axial, toda la zona de raquis se puede verse afectadas, pero la localización más frecuente que de un 20 a un 40%, según la literatura, van a ser las articulaciones sacriohiliáticas. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta eso, ¿no? Bueno, dentro de eso también de la radiografía, también mencionaba otras manifestaciones, otras manifestaciones que se puede verse según la afectación de la pared anterior del tórax. Se dice que es característico también esto en la artritis oriásica. Y como otro examen viene a ser la resonancia magnética. El uso de la resonancia magnética ha permitido de alguna u otra manera avanzar en la comprensión de la fisiopatogenia de esta patología y constituye actualmente la técnica de estudio de imagen de elección en la resonancia magnética. Tiene un papel muy fundamental e importante para el diagnóstico de la artritis oriásica. Y aún cuando incluso podemos determinar en los rayos X que son normales y con la resonancia magnética podemos evaluar distintas cosas en la imagen. Dentro de ello, como lo hemos mencionado en esta diapositiva, está la sinovitis. La asociación de esta sinovitis va a ser con una inflamación tisular alrededor de la cápsula articular de ligamentos colaterales y de tejidos blandos periarticulares. Sería un patrón sugerente de una artritis oriásica con respecto a lo que viene a ser la sinovitis. Con respecto a lo que viene a ser erosiones óseas, se dice que con la resonancia magnética se va a detectar de un 7 a un 40% de los casos. En las erosiones óseas se ve lo que viene a ser un aspecto similar a las de una artritis reumatoide. Otro viene a ser el edema medular óseo. El edema medular óseo la resonancia magnética es la única técnica que va a mostrar estas alteraciones en la médula ósea. también en el edema medular ósea menciona lo que indica la existencia de una osteitis subchondral. Con respecto a lo que viene a ser la entesitis entre la entesitis las entesitis se van a caracterizar son caracterizadas en la resonancia magnética por lo que viene a ser un engrosamiento y signos inflamatorios. Y también se han descrito adyacentes a las articulaciones periféricas y axiales. Y se asocian muy a menudo con lo que viene a ser la primera que es la sinovitis. Otra viene a ser las dactilitis las tendinitis y edema de tejidos blandos. Otras viene a ser la sacroilitis obviamente con la resonancia magnética va a ser muy muy sensible para detectar lo que viene a ser la sacroileitis perdón en lo que viene a ser las espondiloartilitis y hasta un se menciona que hasta un 38% de los pacientes con artritis psoriasica presentan lo que viene a ser la sacroileitis y no necesariamente tiene que ser sintomática. Y por último lo que viene a ser la espondilitis aunque esta parte no está tan estudiado como la anterior como la sacroileitis como la anterior como la sacroileitis pero también se han descrito cambios vertebrales asociados a esta patología ¿no? en la imagen derecho podemos ver lo que se puede ver en la columna vertebral ¿no? Aparecen focos de señal lo que viene a ser hipertensas indicados de un edema óseo lo que viene a ser la espondilitis en la mitad superior del S1 y de las vértebras inferiores de la L2 que se repiten en distintos cortes en la este abajo en la imagen inferior también podemos ver con una resmacia magnética de las sacroiliáticas donde se observan los signos típicos del edema óseo medular que se define con la existencia de la sacroileitis entonces este examen es muy fundamental para la artritis oriásica hay otras pruebas de imagen también que nos que nos van este ayudar para para determinar dentro de ellas se menciona dos la que viene a ser las gamografías óseas y lo que viene a ser la tomografía computalizada en la gamografía ósea se puede detectar alteración articular antes de la aparición de las lesiones radiológicas y con una exigencia mayor de la sugerida clínicamente y especialmente esto lo que les mencionaba anteriormente en la pared anterior de tórax y también lo que viene a ser las articulaciones grandes periféricas también se puede observarse con la gamografía ósea lo que viene a ser la captación en manos pies calcaños en las huesas sacroiliacas y la columna y la simetría de las alteraciones en gamografía en artritis psoriásica con frecuencia permite diferenciarles de la artritis reumatoide con respecto a lo que viene a ser la tomografía computarizada este permite mostrar lesiones sacriolíacas y en la cara anterior del tórax esto sin embargo por ejemplo eso nos ayuda más con respecto a lo que viene a ser en imágenes no visibles o dudosas con los rayos X se dice también que con los nuevos equipos permiten reconstrucciones y los sin desmofitos pueden verse de una manera muy específica con la tomografía pero no es una técnica útil para el diagnóstico precoz ya que muestra lesiones de una enfermedad más evolucionada bien con respecto al diagnóstico vemos no este hay 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 criterios diagnósticos para 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 poder tener más certeza sobre la artritis oriásica dentro de ellos podemos ver este lo que tiene hay lo que viene a ser la artritis más la psoriasis y lo que viene a ser asociado esto lo que vienen a ser los criterios este caspar obviamente para que un paciente tenga una artritis tiene que tener una patología articular dentro de ellos viene esta la inflamación articular periférica vertebral o de las una inflamación articular periférica o vertebral más lo que viene a ser la psoriasis historia familiar tiene que tener una distrofia unial el factor reumatoideo las dactilitis y la proliferación ósea y yuxta articular y esto se ayuda también con lo que vienen a ser los criterios de caspar dentro de la patología articular que más y tres puntos tres o más puntos con los criterios caspar acá podemos determinar lo que vienen a ser los criterios caspar para la clasificación de la artritis oriásica se dice que la enfermedad inflamatoria articular ya sea periférica espinal o entesítica viene a ser con tres o más puntos obtenidos de las siguientes categorías entre las categorías presentamos el a b c d y la e y al lado es de la puntuación en la categoría a este hay una presencia actual de psoriasis más una historia personal o familiar de la psoriasis dentro de esta la presencia actual definida como psoriasis en la piel o cuero cabelludo evaluado por un reumatólogo o dermatólogo eso equivale dos puntos otra dentro de la categoría a esta es la historia personal es la historia de psoriasis obtenida del paciente dermatólogo o médico de cabecera o reumatólogo u otro personal sanitario cualificado eso equivale a un punto y por finalmente en la categoría la historia familiar es la historia de psoriasis un familiar de primero o segundo grado referido por el paciente que también equivale a un punto en la categoría B vemos lo que viene a ser la distrofia psoriasica mundial incluidos la onicolisis e hiperkeratosis observados en la exploración actual que equivale a un punto en la categoría C el factor es de reumatoide negativo determinado por cualquier método excepto el látex preferible el lisa o la nefelometría y los valores serán los del laboratorio local de referencia y eso también equivale a un punto en la categoría D está la historia actual de dactilitis definida como una inflamación de todo el dedo o una historia de dactilitis recogida por un reumatólogo y por último la categoría E que viene a ser la evidencia radiográfica de neoformación ósea yuxta articular cerca de los márgenes de la articulación en manos y pies y la osificación mal definida excluidos los osteofitos que equivale a un punto entonces con tres o más puntos obtenidos de estas categorías es una enfermedad inflamatoria articular bien bueno voy a hablar un poquito acerca del diagnóstico diferencial creo que se borró la diapositiva dentro del diagnóstico diferencial este está asociado a tres patologías anteriores que estábamos hablando lo que viene a ser la con la artritis reumatoide la artrosis y la espondilitis anquilosante dentro de estas dentro de estas tres con la artritis psoriásica la artritis reumatoide va a ser la afectación articular se va a verse más un 100% en lo que viene a ser la afectación articular periférica y la afectación articular periférica se va a verse de un 90 a un 95% en lo que viene a ser la artritis psoriásica y la que le sigue va a ser la espondilitis anquilosante con 40% otro también para poder un poquito comentarles dentro de los diagnósticos diferenciales las articulaciones interfalángicas distales también nos permite ver para un diagnóstico diferencial eso la afectación de las interfalángicas distales en la artritis psoriásica va a ser de un 30 o un 50% en la artritis reumatoide va a ser infrecuente en la artrosis va a ser frecuente que se va a verse con los nódulos de G verde y en la espondilitis anquilosante no va a haber afectación de las interfalángicas articulaciones interfalángicas distales algo más para poder comentarles sobre la un poco de la relación hombre mujer el artritis psoriásica va a ser de 1 a 1 el artritis reumatoide va a ser 1 a 3 en la artrosis va a ser afectación más en manos y pies y va a ser más frecuente en las mujeres y en la espondilitis alquilosante va a ser de 3 a 1 y bueno pasamos a lo que viene a ser el tratamiento de una forma general hay medidas generales y un tratamiento sistémico dentro de las medidas generales se dice que el ejercicio y el reposo en brotos artríticos evitar lo que viene a ser factores estresantes son medidas generales que se puede tomar en los pacientes con artritis psoriasica hay un tratamiento tópico para la afectación cutánea emolientes o cremas hidratantes los queratolíticos y los corticoides y el tratamiento sistémico para los brotes artríticos y en afectación cutánea severa o rebelde al tratamiento tópico dentro de este tratamiento sistémico vamos a ver lo que vienen a ser los antiinflamatorios los aines o los corticoides a baja dosis el FAME también es que vienen a ser los antirreumáticos modificadores de la enfermedad dentro de ellos está el metotrexate que va a ser antagonista oral del ácido fólico y como otras alternativas va a ser la salazopirina la satioprina y la etriotinato otros fármacos biológicos los inmunosupresores que van a bloquear la cascada de las citocinas se dice que en combinación con el metrotexate o si este fracasa o está contraindicado para el paciente dentro de estos fármacos biológicos también está el etanese que va a ser un antifactor necrosis tumoral y lo que va a ser el infliximax intravenoso que va a ser un anticuerpo monoclonal quimérico antifactor de crecimiento tumoral otra viene a ser la otesla que está con nombre de apremilabs que va a ser el primer inhibidor de la fosfodiesterasa 4 indicado para psoriasis cutánea y para la artrítica esta es también la otesla es una alternativa al tratamiento biológico y finalmente con el pronóstico es difícil de predecir porque va a ser muy variable sin embargo no suele tener una evolución benigna tiene una poca probabilidad de una remisión clínica y un comportamiento agresivo y por último en pronóstico también se ha descrito que clásicamente se ha considerado que la artritis psoriasica era una enfermedad con un buen pronóstico sin embargo según las publicaciones en los últimos 20 años indican claramente que esta enfermedad es más grave de lo que se pensaba y a lo largo de los años se observa una progresión del daño clínico hay un incremento en la discapacidad y en la aparición de cambios radiográficos en los cambios radiográficos entonces es muy importante tenerlo en cuenta con respecto a esta patología de la artritis psoriasica bueno eso sería todo muchas gracias bien muchachos la artritis psoriasica es otra patología del grupo de las espondiloartropatías verdad que ya las estamos conociendo y que cuya característica se entiende porque estas patologías tienen una afección periférica y cuando decimos periférica si es encasida en ese concepto para correlacionar este ciertas características clínicas que me dice castillo arauz Gonzalo bueno chicos entonces quiero que ustedes entiendan una característica muy importante como este es un grupo de enfermedades periféricas del grupo de las espondiloartropatías estas generalmente van a afectar tener la tendencia de afectar por decir a todas las zonas de las espondiloartritis entre ellas la artritis la dactilitis la centecitis ¿no? entonces ahí dentro de ellas están la espondilitis anquilosante artritis reactiva ya hemos descrito ya las hemos estudiado y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal también las vamos a seguir estudiando ¿ya? entonces cuando hablamos de artritis oriásica quiero que tengan en cuenta que esta patología esta característica clínica puede adoptar diferentes patrones no tiene un paratrón característico no es no es como el lupus no es ni siquiera como la espondilitis anquilosante ¿ya? entonces al adoptar estos diferentes patrones que pueden ser oligoarticulares llamémoslo oligoartritis que pueden estar asimétricas que pueden ser poliarticular poliartríticas simétricas con eso ya podemos decir pues si tiene razón o sea no tiene un patrón definido o es oligo o es poli puede ser simétrica o asimétrica puede similar puede ser similar a una u otra inclusive puede simular artritis reumatoidea ya entonces eso tenemos que tener muy presente para entender bien esta apología ¿de acuerdo? entrando un poquito a la parte que se pusieron de epidemiología nos damos que puede tener una visión entre tres cuatro de la población ¿verdad? entonces es más en varón es más en mujer es más en niños en niña ¿cómo se comporta la epidemiología? ¿qué me puede decir tío? Doctor este según según la literatura que lo hemos visto muchachón existe así en términos generales existe una edad promedio para esto la relación actitud es uno a uno o sea para hombres y mujeres también ¿sí? y el caso se ve o no se ve bueno ya estaremos conversando más adelante pues bien se habla que esta patología está relacionada si bien es cierto con la con la edad que tiene un inicio de promedio entre 35 y 45 años y que generalmente inicia primero ¿no? con la artritis unos 10 años antes o 8 años antes y después aparece la psoriasis ¿sí? ¿o qué han encontrado ustedes? Sí, sí doctor es efectivamente lo que acaba de decir este es bien es interesante también saber ¿no? con respecto a la epidemiología que lo habla como en la población general ¿no? la psoriasis va a ser más frecuente en los pacientes que van a presentar lo que viene de ser la artritis y que la artritis va a aparecer con mayor frecuencia en los pacientes con psoriasis ¿no? de ahí está esta enfermedad se adelanta o como decimos ¿no? suele preceder antes de aparecer la psoriasis ¿no? todas esas molestias articulares que ya te describí que puede ser oligo poli simétrico o asimétrico no importa pero que después aparecen las lesiones de psoriasis ¿verdad? sí antes de aparecer la psoriasis nos da ciertas características y dentro de eso la que ustedes han mencionado están ¿cuáles son las más importantes? ¿cuáles son la compañera lo ha mencionado muy bien y claro ¿no? ¿cuáles son? ¿les ayudo? la dactilitis ¿verdad? ¿los huequitos en la uña ¿cómo se llama? la dactilitis estaba la artritis periférica la tenosinovitis la entesopatía y la afectación del esqueleto axial también doctor posteriormente más agredible en el hecho unguial es una característica muy importante es por eso cuando ustedes comienzan a ejercer su actividad médica no costúmbrense a tener su pequeña lupa de bolsillo y si tú estás sospechando de una artritis psoriásica por lo general vas a encontrar los famosos pitings que son pequeños hoyuelitos en las uñas en el lecho unguial sumado obviamente a una carga familiar una historia familiar de antecedentes de psoriasis de los pacientes nos hace llegar a una sospecha o una conclusión de que probablemente estemos pues frente a este a esta patología y como ustedes lo han mencionado antes no se le daba mucha importancia pero hoy en día se ha demostrado que esta patología puede ser bastante agresiva no puede ser degenerativa deformante inclusive a nivel osteoarticular si y bien alguna acotación algo que quisieran aportar a ver que me dices polmos flores están listos si doctor presente como lo comentaba este hacia modo de recalcar a nivel epidemiológico este el inicio promedio de esta enfermedad radica más o menos desde los 35 a 45 años de edad ahora dentro de la clínica especialmente en la evaluación física que vamos a ver a nuestros pacientes vamos a catalogar que tenemos que evaluar tanto el músculo esquelético como a nivel tegumentario a nivel del músculo esquelético vamos a evidenciar tanto dolor articular y en algunos casos hasta algunos se puede decirse entesitis dactilitis y a nivel tegumentario vamos a ver la presencia los cambios típicos de las uñas como lo mencionó usted la presencia de hoyuelos onicolisis y unas leoponiquias y como tú dijiste cierto correlaciona con las características de espondiloartritis verdad que las hemos visto con sus dactilitis con sus entesitis y estas también aparecen en espondilitis anglosante aparecen en la artritis reactiva y aparecen en la enfermedad inflamatoria intestinal no entonces tenemos que entender bien ciertas características y como yo le digo cada patología tiene su huella digital cada patología siempre tiene su patroncito que nos hace diferente de los demás ya entonces en el caso este el encontrar ciertas características de como lo menciona este los criterios de caspar actuales no es que debe haber una enfermedad articular inflamatoria de columna o asociado a la centesitis pero que tengan que estar asociados no a historia familiar a presencia de lesiones en las uñas a las dactitis a las centesitis no como para que podamos encasillar bonito esta enfermedad ya ahora algo muy importante la carga genética puede un pelín importante en estos pacientes que me dice gloria mario doctor presente me podría repetir la pregunta por favor lo escucho entrecortado que importancia tiene la carga genética en esta patología para estos tipos de pacientes habrá genes asociados que nos indican nos digan que nos nos hagan pensar que hay probabilidad de desarrollar la enfermedad de la psoriasis sí doctor sí hay genes implicados te acuerdas algunos de ellos que por ahí lo me que también por ahí parecen a la al anquilosante pero que no es la anquilosante doctor sería el alelo hla cb doble cero seis cero dos creo que lo mencionaron ya los alelos principalmente no los que son diversos del hla bueno recuerden eso ojo pues no me diga que no estuvo no lo conversamos no lo hablamos sí los he escuchado pero estos factores genéticos que tienen un muy importante en la enfermedad ya que existen ciertas variantes los antígenos lecositario humano genes de estos HLA B y el HLA C y que exponen se predice que podrían ser el factor de riesgo genético más importante pero que existen otras variantes pero son los más importantes por ahí es un campanazo cuáles son variantes y pongo todas anteriores pero yo te pongo las más importantes sepan reconocer de acuerdo lo ya estamos con la presencia de psoriasis con las lesiones de psoriasis no al revés a a ver cómo cómo revisaríamos o qué áreas revisaríamos minuciente cuando la psoriasis no es evidente que me hace dudar me busco hay tasas en el cuerpo que se tienen que revisar con mayor minuciosidad para encontrar lesiones de psoriasis doctor sí son conocidas como las zonas ocultas y son por ejemplo el cuero cabelludo el ombligo el pie interglúteo también la región perianal y el conducto auditivo externo perfecto muy bien eso no se olviden muy importante cuál es tu apellido guerrero sonco muy bien guerrero muy bien gracias doctor exactamente o sea el hecho de que tú no encuentres las placas las placas las placas psoriásicas que ya es muy agresiva ya es muy visible cualquiera lo puede encontrar pero no es el caso en el caso de de que nosotros como médicos estemos sospechando de una artritis psoriásica y estemos en tenemos que ir a buscar como dice la compañera en zonas primero del cuero cabelludo en zonas del ano en zonas del oído del ombligo para poderlos encontrar y determinar y de esta manera podamos inclinar la alta sospecha de que podría ser una artritis psoriásica bien ya de una manera un tipo de relación entre la extensión de la acción dérmica cutánea y la artritis no doctor aunque algunos doctores han buscado han revisado y a veces sugieren en estos casos a veces la artritis es más deformante más diseminada cuando hay afección cutánea significa que cuando hay afección cutánea la artritis tendrá tendrín formante ya ciertos estudios opinión de expertos nos hablan de esas características muy bien que más expuesta a ver vamos a ver han revisado también muy bien la patonogénea las han mencionado quien expuso esa parte yo doctor que función juegan o que función cumplen las células de las células el CD8 vamos a ver que la función que van a cumplir estos limpocitos TCD8 van a ser la producción de las citocinas proinflamatorias como ya les había mencionado los cuales van a inducir a que haya una activación de los fibroblastos tanto en epidermis o en la membrana sinovial y de alguna manera estas células de limpocitos TCD8 de alguna manera hacen el reconocimiento ¿verdad? sí reconocen el antígeno presentado por el antígeno leucocitario humano y eso es un más abundante pues muy bien y las citocinas ¿cuál es su papel de la citocina de la citoquina el intercone alfa el alfa doctor sí tiene un papel muy fundamental como lo mencionó mi compañera este perdón doctor sí sí hijo es que la citocina mayormente va a ser para inducir la inflamación se va a sintetizarse por los macrófagos y induce la inflamación doctor entonces tiene un papel muy fundamental así es estos actúan sobre el macrófago si yo te pongo es función de las las citoquinas en la artritis sociásica te pongo alternativas ustedes buscarán actúos los macrófagos y las células ¿no? un grupo de células pero sobre todo los macrófagos ¿de acuerdo? que contribuyen de alguna manera a la inflamación y al daño del tejido muy bien dentro de las características clínicas que han expuesto ¿cuáles son las más importantes o los síntomas relacionados a la psoriasis a nivel de músculo esquelético? estos síntomas pueden estar presentes juntos en paralelo al mismo tiempo o pueden estar antes de presentar el cuadro clínico como conversábamos al inicio ¿no? no tiene un patrón exactamente bien definido tiene tiene la tendencia a adoptar diferentes patrones ¿de acuerdo? no se olviden de esta característica dentro de las pruebas de imágenes que me han mencionado que han llegado a demostrar que existen básicamente lesiones como ¿cuáles? ¿quién me dice? Ramos Cornejo los estudios de imágenes que nos ayudan a demostrar lo que siempre les mencionaba el eso con el con el con el tendón que produce una entesitis ¿verdad? entonces se llamará entesitis del tendón y de ligamentos ¿verdad? ¿qué más las imágenes nos ayudarán a encontrar las sinovitis sí no es cierto y no se olviden que este tipo de sinovitis pueden estar o pueden ser secundarias después de haber inflamado el tendón o en el punto donde se ancla donde se adhiere el tendón al hueso ya ¿qué otras características clínicas deberíamos buscar todas las que hemos estado mencionando chicos eso de las uñas el pitting ¿en todos aparecerá? ¿qué me dicen ese tipo de lesiones chicos no siempre están no siempre son típicas o son características bien se se que en un porcentaje a veces de 30 y 40 de los pacientes que sólo presentan psoriasis una psoriasis pura y que de ahí puedan más adelante presentar una artritis psoriasica pues es probable ¿no? es probable pero más se encuentra esas lesiones de pitting a nivel de leche unguial en pacientes con psoriasis ¿ya? dentro de otras características clínicas que las han mencionado ustedes también hay presencia de una artropatía crónica de una artropatía progresiva de una artropatía deformante y por qué no decir hasta debilitante y sobre todo que afectan articulaciones como la artritis reumatoidea o a diferencia de la artritis reumatoidea generalmente afectan a las interfalángicas distales a diferencia de la artritis ¿no? que están a nivel de los nódulos de buchara a diferencia de estas patologías siempre las vamos a encontrar a nivel de las interfalángicas distales a esto le llaman artritis mutilante o las polidactilitis y que a veces muchas veces se encuentran deterioro de estas articulaciones y en algunos casos de articulaciones grandes ¿ya? ¿ya? esta esta característica de artritis mutilante como le digo yo es una manifestación poco frecuente en la artritis oriásica y lo que encontramos es una una crustiólesis o una resorción ósea como la que encontramos en otras patologías como el que encontramos en la esclerodermia ¿se acuerdan? y de alguna manera esto produce un colapso del tejido blando a nivel de 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 los dedos distales ¿ya? muy bien chicos ¿qué más? ¿cuál sería el patrón más característico en la artritis oriásica? Gabriela Adriana para fijar concepto doctor en lo que son los patrones se mencionaron dos bueno patrones clínicos el patrón de Molly Bright ya pero a ver si yo te pongo un patrón de Molly ¿cómo describes tú eso? si yo no te pongo eso en el examen yo te pongo en términos prácticos para que tú entiendas y tú te pones acordar pero bueno descríbemelo ¿a qué le llamas ese tipo de patrón? bueno doctor son en este caso serían como ya lo mencionó antes artritis distales que se van a caracterizar porque se afectan lo que son las articulaciones este las interfalángicas distales en sí eso es lo que hablábamos eso es lo que hablábamos ese es el patrón característico ojo que estamos conversando no se equivoquen ya si yo te pongo cuál es el patrón cuál es la característica básicamente es compromiso predominante de las articulaciones interfalángicas proximales medias distales ¿qué dirán ustedes? las distales doctor distales pues chicos así es distales ¿ya? entonces eso es algo que siempre que quiero que se acuerden y no se van a olvidar porque lo estamos repitiendo y es más y se van a acordar siempre ¿ya? ¿en qué diferenciarías cuando expusieron ustedes en la afección axial que expusieron caramba se congeló mi pantalla bueno cuando estuvieron entre las características de afección axial en la artritis psoriásica encontraríamos alguna diferencia o en qué se difiere la axial en relación a la artritis psoriásica si doctor como lo mencionaba en las alteraciones radiológicas axiales en la artritis psoriásica es los sindes mosfitos doctor son asimétricos y la distinción también aleatoria de las alteraciones una afección sacroiliaca asimétrica ¿verdad? sí doctor a diferencia pues lo que hemos estudiado unos días atrás la otra tiene una característica muy simétrica ¿verdad? no se olviden ¿ah? entonces si les digo ¿cuál es la diferencia entre la afección psoriásica en relación a la afección axial de la espondiloartropatía sabrán contestar de acuerdo bueno y la que me acuerdo en diferencia en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal esta sí tiende a ser más simétrica más simétrica ¿ya? bueno si yo te preguntaría y les dijera chicos ¿cuáles serían las características más importantes las características clínicas indicativas de una artritis psoriásica y no de otras enfermedades como la artritis reumatoidea sería doctor las articulaciones estrafalángicas distales ya perfecto muy bien afecciones lo que terminábamos de conversar en casi haría muy bien una afección asimétrica de las articulaciones sí doctor también claro que sí en casi haría por decir lo que tiene la artritis reumatoidea el factor reumatoideo positivo o negativo el factor reumatoideo doctor decía que era este negativo pero que había hasta un 10 o un 15% que presentaba no es que no es un marcador tan específico específico por eso que le ponen pero sí hay más tendencia que encuentres pues un factor negativo ¿qué otra característica más? vamos lo que está la consistencia de una dificilidad perfecto muy bien otro la d'artilitis doctor es muy frecuente en la d'artilitis psoriásica algo algo muy notable algo muy importante sería el compromiso de uñas perfecto ¿qué vas a encontrar en uñas? las lesiones o denominadas las de pit wing también podemos encontrar onicolisis así es perfecto entonces si yo les dijera mencióname cuatro características clínicas que me hagan pensar en artritis psoriásica ustedes tienen para mencionarme hasta cinco ¿está bien? se olviden ¿ah? y eso que no hemos terminado de hablar porque hay más pregunto del uno del número del primero de la lista ¿qué más faltaría? ¿a dónde estás dejándolos a la familia? ¿hay familia o no? chicos les estoy soplando sí doctor está asociado con el geno HLA lo que lo mencionó ¿hay antecedentes familiares? también vale una característica clínica ¿es indicativo o no es indicativo? claro y como dice si encuentro una radiografía axial ya con esa osificación y presencia de cindes mofitos también es indicativo o no es indicativo sí doctor asimétricos así es ¿qué más? ya lo dejamos para el examen ¿cuántos tienen que acordarse? cuatro ¿no? ya chicos bien yo hemos hablado de la parte genética la inmunológica la epidemiológica de los criterios de de caspar ¿qué más? ¿habrá alguna característica extra articular en la artritis oriásica? sería doctor el en afectaciones de los articulares la piel y las uñas doctor bien bien muchachón ¿cuál es tu apellido? te veo el que expuso doctor Juanca Tapia muy bien Juanca ya ve que has leído bien que te dominas bien tu tema te felicito muchachón gracias claro que sí porque si yo te estoy poniendo a ver dame características extra articulares lo primero que tengo que hacer es salir a la superficie pues sí o no a diferencia de la artritis reumatoidea ¿no es cierto? directamente tiene una característica articular la psoriasica también solo que también tiene características extra articulares principales pues uno de ellos está en el lecho unguial ¿no es cierto? también hay enfermedad ocular o no que las han mencionado ustedes sí doctor la legritis sí sí lo he mencionado mi compañero claro lo han expuesto muy bien entonces no se olviden si por ahí aparece decir características extra articulares de la psoriasis ¿ya? muy bien ¿qué más tienen que saber? a ver para que cuando lleguen a sus exámenes de residencia también ya se luzcan ustedes a ver Monroy no King siempre contesta a ver Méndez Zapana ¿habrá alguna preocupación algún tipo de pacientes que tiene psoriasis asociada a alguna otra enfermedad? ¿quiénes deben preocuparse? ¿qué pacientes deben preocuparse? ¿qué enfermedades deben preocuparse de presentar de forma aguda una psoriasis intensa que también lo escuché así pequeñito enfermedad inmuna deficiencia adquirida ¿quiénes deben preocuparse? ciertos pacientes varones jóvenes ¿el VIH tendrá que preocuparse o no? por ahí lo mencionaron si no me equivoco ¿por qué tienen que preocuparse ellos? porque de alguna manera sus afecciones son mucho 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 más graves agresivos y tienen poco 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 o menor menor respuesta al tratamiento médico ¿ya? esa es esa es la causa mucho más agresivo y poco poco poca respuesta al tratamiento y como sabemos que esto puede ser deformante pues terminan más deteriorados estos tipos de pacientitos ¿ya? ¿nos servirán las pruebas de laboratorio para diagnosticar? ¿serán útiles? no doctor la literatura decía que las pruebas bioquímicas de cierta forma son no 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 específicas no dijeron que no hay ninguna prueba de laboratorio que es específica para el diagnóstico así es mi hijo así es perfecto si ustedes se dejan llevar por lo que el laboratorio dice al final papel aguanta todo chicos y al final a ustedes los va a distraer los va a distraer mucho tengan la costumbre siempre de que cuando ustedes tengan un diagnóstico sea netamente clínico obviamente el paciente a veces les va a traer sus exámenes de laboratorio pero jamás de los jamás cometan el error de leer primero el laboratorio tú dile el diagnóstico de tu paciente antes de abrir su examen de laboratorio la gran mayoría de patologías en reumatología están basadas en un buen examen clínico una buena historia clínica y una correlación que al final te va a ayudar a a estar más seguro realmente sí pero lo que más te va a ayudar es al grado de confianza que le vas a dar a tu paciente porque el paciente con sólo ver una radiografía con sólo encontrar una lesión con sólo haber preguntado ciertas características tú le dirás indudablemente tú tienes artritis psoriásica y después abres el sobre y buscas lo que puedes pedir podrán estar alterados tus reactantes de fase aguda bsg pcr podrás pedir tu factor romatoideo podrás pedir tus complementos tu ana pensando de repente como ya ustedes saben que la artritis es una puerta de inicio o puerta de entrada a enfermedades inmunológicas mucho más agresivas como siempre les he dicho yo ¿no es cierto? pero pensando más adelante en algo más pero jamás pensando en que eso me va a dar mi diagnóstico ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? es por eso que no pruebas de diagnóstica al menos en las artritis psoriásicas ¿ya? porque de alguna manera te pueden hacer equivocar ¿qué tal si te sale un factor romatoideo a título alto? y parparear es un falso positivo o te sale un ana te va a distraer ¿no es cierto? y vas a ir a buscar otro camino en vez de buscar el camino que ya estabas en casilla muy bien en relación a las a las imágenes radiológicas o los radioestudios diagnóstico por imágenes ¿existirá algún tipo de beneficio para diferenciar una artritis psoriásica de otra enfermedad inflamatoria como cualquiera de las que ya hemos estudiado lo que ya hemos conversado acabo de decirles chicos ya muy importante le pido simplemente para encontrar esa afección si asimétrica asimétrica si le pido la radiografía de manos y si no tengo digital aunque sea en grano fino con la finalidad de buscar una afección en las articulaciones interfalágicas proximales o distales ¿qué me dice? tumpe ayala tumpe gabriel adriana soto si doctor sería para buscar lesiones distales distales exacto entonces si se dan cuenta los estudios de imágenes simplemente simplemente me ayudan a buscar esas características que deberían estar en este tipo de afección una afección simétrica una afección articular distales y sobre todo si es distales buscaré pues las lesiones o las erosiones ¿no? denominadas las acrostiólicis ¿no? o acortamiento de extrusión como mejor la encasilla ¿ya? muy bien chicos para terminar vamos a hablar un poquito de cómo se trata esta enfermedad empiecen ¿qué me dice Necochea? ¿cómo se trata esta enfermedad? ¿cuál es el gol estándar? ¿cuál es lo primero que tengo que tratar? ¿qué medicamentos tengo que utilizar? Necochea ¿está? Suta ¿suta? sí doctor sí estoy sino que mi internet está un poquito mal va a disculpar doctor dentro del tratamiento doctor serían los corticoides ¿los corticoides de frente pequeñas? no no doctor primero este vamos a ver por decirlo así no las medidas generales sería tal vez el ejercicio reposo en brotes artríticos también evitar factores estresantes después recién podríamos dar ya un tratamiento tópico para la afectación cutánea si es que lo hubiera bueno si va a haber por la psoriasis también cremas hidratantes queratolíticos y también se puede usar este corticoides este de vía tópica después en el tratamiento este sistémico doctor para los brotes artríticos sin afectación cutánea ¿no? y también doctor se puede dar este antiinflamatorio o corticoides pero a bajas dosis eso sería doctor ¿qué me dices Gonzalo Renato? ¿cuál sería el objetivo de tu plan de trabajo con este paciente? básicamente evitar el deterioro funcional el deterioro radiológico y mantener de alguna manera la función y la calidad del paciente ¿verdad? porque ya nos hemos dado cuenta porque estos pacientes van a producir un cuadro inflamatorio ¿no es cierto? y la idea principal es suprimir primero la inflamación deteriorar o minimizar este deterioro radiológico que va a ocasionar limición funcional el hecho de hacer pinza sin encontrar cristioles en etapas más agresivas y obviamente esto va a comprometer la función y la calidad de vida del inaciente ¿no es cierto? entonces cuando plantees el plan primero te fijas eso y voy a utilizar como en el ejército tus actividades tácticas ¿qué voy a hacer? esta enfermedad también produce al igual que la espondilitis anquilosante ¿no? un anquilos esa afectación periférica esa afectación axial a nivel de la columna ¿no es cierto? ¿no es cierto? que esta enfermedad de cajón siempre está como la artritis reumatoidea ¿qué utilizamos en la artritis reumatoidea? droga modificadora de la enfermedad conocido como los dimarts ¿no es cierto? bueno ustedes ya saben cómo utilizarse más o menos en dosis si no responde utilizarle flunomida si aún así es rebelde la enfermedad puedo agregarle las sulfas a la sina y si se me está expando de la mano tengo que coger y echar mano de los biológicos ¿no es cierto? ¿no es cierto? muy bien ahora cuando quiero utilizar corcoides generalmente los utilizo como de rescate para actividad locales con las con las famosas infiltraciones locales ¿no? que son de gran duda que son una gran herramienta de eficacia para esas molestias oligoculares que delican la calidad de vida de mi paciente y sobre todo cuando hay esa tendencia de presentar una afectación de la centesitis que no ceden a los 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 tradicionales ¿no? pero obviamente en todo este plan chicos siempre no se olviden como en todas las enfermedades en estos pacientes no tiene por qué haber estado estrés físico ni psíquico tiene que haber un adecuado mínimo sus ocho nueve horas una cesta adecuada un un baño de agua tibia con tendencia caliente con la finalidad de mejorar los rangos articulares ¿ok? dentro de los estados como estoy convencido que el origen de las enfermedades más devastadoras entre ellas está el cáncer están los psicosomáticos de la ansiedad la angustia la depresión el miedo la fobia los temores que es espíritu santo que tú no es pero ahí está cosas que no podemos dejar de lado el hecho que ya le doy un tratamiento tengo que comprometerme con parte psicológica psíquica de mi paciente pónganse a pensar que es un paciente que debuta con artritis psoriásica y que tiene una progresión muy rápida y que de fondo hay un tema familiar hay un tema de duelo del cual tienes que buscar ayuda con otras especialidades para que pueda dar con el paciente y de esa forma buscas esa tranquilidad de acuerdo buscas que mi paciente no esté con ese con ese estrés psíquico de acuerdo muy muy bien recuerden que el fármaco ideal el más utilizado el más convencional es el metrotexato ¿no? y para los casos de artritis reumatoidea podemos empezar con 10 podemos llegar hasta 25 nunca cambies el metrotexate nunca cambies el metrotexate si nunca has agotado la dosis máxima por vía oral lo que suele pasar con mucha rutina no sé si es el exceso de mucha lectura o de mucha pero ni quieran terminan de llegar a la dosis máxima recomendada ya le está agregando una segunda y un tercer medicamento para ayudar no es legal chico según la recomendación de los expertos según los estudios siempre debes llegar a 25 miligramos día oral y si en el paciente tú encuentras intolerancia gástrica tensión dispepsia asociadas al medicamento bien llévalo bien a subcutáneo nunca lo lleves a otro medicamento de acuerdo y después de haber llegado a subcutáneo y si no está yendo muy bien el paciente y por qué porque ya te vas a guiar dependiendo de tus actividades clínicas y que puedes pedir un poco de reactantes buscarás otro medicamento ya está por demás decirle que este tipo de pacientes no pueden utilizar alcohol cocaína drogas ya porque eso va a empeorar su calidad de vida muy bien chicos hasta ahí alguna pregunta todo está claro ha sido productiva la conversación de hoy o no chicos se han dormido creo hola creo estamos muy bien chicos yo pensé que estaba hablando como loquito en mi computadora doctor una consulta podría ser por creo que sí muchachos bienvenido sea consulta sea acotación sí doctor con respecto al tratamiento doctor sobre es verdad que el metrotexate sí es el fármaco más usado para el tratamiento de esta patología y con respecto doctor a lo que vienen a ser los 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 fármacos antagonistas como lo mencioné del factor de necrosis tumoral alfa este dice que se ha visto un supuesto cambio radical en el tratamiento de esta artropatía inflamatoria crónica y no sé si ahora en nuestro medio se podría utilizar doctor estas estas terapias biológicas sí hijo como les decía ¿no? después de que tú hayas monitorizado a tu paciente con lo que ya sabemos la rutina de siempre ¿no? pedimos un hemograma completo que pedimos una actinina pedimos un perfil hepático durante cada 15-20 días mensual durante luego meses y posteriormente vamos a distancia porque de repente estamos con dos tres drogas modificadoras de la enfermedad que a la larga pueden dañar el hígado y el riñón ¿no es cierto? entonces si encontramos ciertas características negativas para el paciente pues y veo que va muy bien pues puedo pedir etanercet puedo pedir infleximab ¿no es cierto? puedo pedir hay otra gama de biológicos que están inclusive comprometidos en el tratamiento ¿no? pero no se olviden que muchos de esos usos de medicamentos pues tienen un comportamiento puede predisponer a las famosas infecciones ¿no? sí doctor sí doctor muchas gracias está claro está claro ¿verdad hijo? sí muchas gracias bien me encantó me agradezco tu pregunta también bienvenido más bien chicos como siempre siempre nos extendemos y bueno creo que va pendiente uno no sé si quieren lo hacemos mañana mañana en la nochecita sí yo creo que sí es que pueden o si no lo coordinan con mi asistente pues ya ¿no quieren hacerlo ahorita? chicos mañana doctor mañana doctor esa ahorita ok lo importante es que nos vamos nos vamos aprendiendo no nos quedamos en el tintero ahí con las dudas ¿de acuerdo? siempre pregunten chicos es tiempo de equivocarnos ya les he dicho cuando terminen la carrera ya no podemos equivocarnos un día da roche preguntarle al al cole y ahí tenemos que investigar más ya bien los dejo descansen un rato y sigan leyendo pues listo los dejo chicos buenas noches los dejo dan Gracias.